Las instrucciones en ensamblador, nuestro equipo está conformado por Chavis Mauricio, Durán Arat, Jacobo Jonathan, Mendoza Cristian, Regalado Edgar, Rojas Óscar y Villalobos Oliver. Bueno, pues para dar una breve introducción sobre el tema que vamos a tratar, que básicamente son las instrucciones, pues aquí lo que puse es que el procesador AMP tiene un poder raroso conjunto de instrucciones, pero aquí solo se analizará un subconjunto del set de instrucciones, ya que investigué y pues hay bastantes, la verdad. No, obviamente no vamos a hablar de todas las que hay, hablamos, vamos a hablar sobre las que había en el póster que el maestro publicó en Classroom, ¿no? Bueno, pues la estructura de AMP tiene una arquitectura del almacenamiento de carga, lo cual significa que todas las instrucciones aritméticas y lógicas toman solo operandos de registro. Sí, ahorita en los ejemplos que vamos a ver después se van a notar que todas las estructuras van a estar manejando los registros de la misma manera. Estas no pueden operar directamente sobre operandos en memoria, por lo que se utilizan instrucciones separadas de carga y almacenamiento de instrucciones para mover datos entre registros y memorias. Y pues bueno, existen diferentes tipos de instrucciones como ya lo mencionamos y vamos a ver creo que alrededor de 10 o 14 más adelante. Siguiente. Bueno, primero vamos a tratar cómo se arman las instrucciones. Bueno, las puse ahí un ejemplo básico de cómo es la estructura de la instrucción. Primero, sale el mnemónico. El mnemónico va a ser el nombre de la instrucción. Ya puede ser EOR, puede ser el MOB, puede ser también el, ¿cómo se llaman? EOR, MOB, STM, SUP, MUL. Son diferentes tipos de mnemónicos. Y bueno, ¿qué es un mnemónico? Un mnemónico es una palabra que sustituye un código de operación, que esto dice, es lenguaje de máquina, con lo cual resulta más fácil la programación porque, bueno, ahí se alojan las instrucciones, ¿no? Y bueno, aquí es, tengo la estructura de cómo se arma una instrucción. Va primero el mnemónico. Luego sigue la S. Aquí como dice, la S es un súfijo opcional. Este se especifica si los indicadores de condición se actualizan en el resultado de la operación. Luego sigue la condición, la cual se debe cumplir para que se ejecute esta instrucción. Está el RD, que es el registro destino para almacenar el resultado de la instrucción. También se encuentra el operando 1. Este es el primer operando, ya sea un registro o un valor intermedio, inmediato, perdón. Y el operando 2. Este segundo operando es flexible. Puede ser un valor inmediato o un registro con un cambio opcional. Y bueno, básicamente también el campo de condición, este está estrechamente vinculado al valor del registro de CPCR. Que son los valores de bits específicos dentro del registro. Y el operando 2, ¿por qué se llama flexible? Bueno, este se llama flexible porque podemos usarlo de varias maneras. Este se puede usar de manera inmediata. O también se puede usar como un registro con un desplazamiento. Bueno, más adelante ahora sí estaremos hablando de las que son las instrucciones como tal. ¿Siguiente? Ya vamos a empezar a hablar de las primeras instrucciones. Tenemos en este caso LDR, que es la abreviación de Load Register. Lo que se hace es que esta se va a utilizar para cargar un dato de memoria sobre un registro. Pero ya como habíamos visto los registros, pues, se utilizan para almacenar datos de manera más rápida. Porque escribirlos y leerlos de memoria es muy lento. Entonces, bueno, más lento que tenerlos en los registros para que el CPU pueda utilizarlos. En este caso la instrucción, ahí como se puede ver en la imagen de la izquierda, al ladito de esa columna de registro, donde tenemos R0, R1, R2, R3, R4, tenemos la instrucción que dice LDR, R5 y entre llaves, R1. Lo que hace es que va a cargar en R5, en el registro 5, va a cargar lo que se encuentra en R1. Entonces, si nos vamos a la dirección R1, vemos que tiene una dirección de memoria. En este caso, vamos a tomar esa dirección de memoria, la vamos a buscar en la que está al lado, que es la representación de la memoria, que sería la segunda, como el segundo espacio. Y eso se va a cargar al registro 5. Eso ya se puede ver en la imagen de abajo. Ya vemos cómo está cargado ese dato, o esa dirección de memoria, lo que vaya a ser. Se pueden guardar diferentes cosas, instrucciones y demás. Y eso es todo lo que hace, en este caso, LDR. También tenemos un LDR que puede ser un poquito modificado, se ve en la tabla de la derecha. El más sencillo es el que está en la primera fila. Pero en las filas de abajo tenemos otras que tienen un número 7, el gato menos 4, o el gato hasta con una dirección, con un valor hexadecimal. Esto lo que hace es que hace cálculos de memoria. Simplemente se hacen como saltos en los registros. Pero aún así siempre va a cargar datos de la memoria. Siguiente. STR, que es el de store, se va a utilizar para copiar en la memoria el contenido de un registro. Lo que va a hacer es que, en este caso, se va a almacenar en igual, se va a almacenar en la dirección de memoria. Por ejemplo, tenemos que ya se cargó arriba R5 a R1, se copió la dirección. Y después lo que se va a hacer es que en R3, en lo que está en R3, se va a cargar lo que está en R1, ¿no? Lo que hace es que lo que está en R3, que es ese que dice C0DE, lo va a cargar en lo que está en R1. Nos vamos a R1, vemos la dirección que tiene ahí, la buscamos en memoria, del lado derecho, y cargamos lo que ya teníamos, lo que ya habíamos buscado, que está en el registro 3. Que es esto que dice FED CODE, pero con un 0. Lo carga y lo mete en memoria. Igual con ese también entre las llaves, al lado de la instrucción del registro de R1, se le puede poner otro parámetro para poder hacer que haga saltos de memoria, de registro, salte, como lo vemos ahí, que es R1 más 7, o R8 menos 4, o R8 más 16, que ahí es con excesión. Siguiente. Varios archivos en inglés se traduce como si fuera Load Multiple Registers. El ejemplo, como se puede ver en la parte de aquí abajo, dice LDM R8, el corchete, R02, R2 y R9. La manera incorrecta de sintetizar esto es de la siguiente. LDM, MDA, R2, de los corchetes. La sintaxis de LDM es LDM, los corchetes, add, add, diar, guión bajo, mo, corchete, otro corchete que es el signo cont, y cerrando el corchete, Rn, abriendo un corchete, poniendo un signo de la migración, cerramos el corchete, vamos a una coma y ponemos Red List y una flechita hacia arriba, donde el ABNOR es cualquiera de los siguientes registros, que es el IA, que es incrementar la dirección después de cada transferencia, el IBE, que incrementa la dirección antes de cada transferencia, el DEA, que es disminuir la dirección después de cada transferencia, el DB, que es lo contrario del DEA, y también se puede utilizar los sufijos del modo direccionalmente orientado a la pila, por ejemplo, al implementar más pilas. El CONT es el código condicionado opcional, el Rn es el registro base, es el CONT es el que contiene la dirección inicial para la transferencia y no se debe ser en PC. El signo de migración es un sufijo opcional, si el signo de migración está presente, se vuelve a escribir la dirección final, o sea, lo que es el registro base. El Red List es la lista de uno o más registros, que se deben cargar entre llaves. Puede contener rangos de registro y debe estar separado por comas si contiene más de un registro o rango de registros. ¿El que sigue? El STDM es el System Trader, no, permíteme, es el, es lo que significa la sigla es almacenar varios valores a la vez, y como dice, su función es almacenar múltiples registros generales, o un subset, o de todos ellos, en la memoria. Bueno, la manera correcta de escribir lo que es el STDM en la computadora es STDM, debe, al igual como el EDDM, se tiene que poner R1, y al principio se tiene que poner el sufijo, que es el signo de migración, y ya están dos rangos. La manera incorrecta de declarar o poner el STDM es de esta manera, poniendo el R5, el sufijo y lo demás. Y la manera de decir, cosa más, de sacar la sintaxis de eso, es la siguiente, STDM, corchetes, el ADR, guión bajo, el mod, el cont, el RN, y el red list. Y al igual como el anterior, el ADR, lo voy a hacer más, es cualquiera de los siguientes puntos, que es la incrementación de dirección, el IA, la incrementación de dirección antes de cada transferencia, que es el IB, la del DEA, como se mencionó hace un momento, y el DEVE. También, como se dijo hace rato, disculpen, voy a repetirlo, pero es casi lo mismo, se puede estar orientado a las pilas, por ejemplo, en implementarlas. Y aquí, como se puede ver este, el sufijo, puede, cosa más, debe de estar separado, cosa más, por comas, si contiene, como se dijo hace rato, un registro, o rango de registros, cualquier combinación, de los registros, de R0, a R15, o sea, la PC, se puede transferir, al estado A32, pero existen algunas restricciones, en el estado T32. Y en el sufijo, que es la flechita hacia arriba opcional, que es otro que se incrementa aquí, está disponible en el estado A32, no debe utilizarlo, en modo usuario, o en modo sistema, los datos se transfieren, a través de, registros del modo usuario, en lugar de los registros del modo actual. Siguiente. Ok, a mí me tocó lo de sub, sub es una instrucción, que sirve para restar dos números, y aquí puse, cuál es la estructura, que empieza con sub, y luego tienes, el sufijo opcional, de actualización con S, luego res, que va a ser el registro, donde se va a almacenar el resultado, min, que es el minuendo, y sus, que es el número, que se va a sustraer al minuendo. Aquí puse un pequeño programita, donde tengo código, y a un lado tengo, lo que significa el código, aquí podemos ver, que empieza un registro 1, con el número 10, luego un registro 2, con el número 5, y hago la operación de resta, y almaceno el resultado, de 10 menos 5, en el registro 0, y hago esta instrucción, para finalizar, y al momento de llamar, perdón, de ejecutar el programa, y mandar un eco, me sale, que el resultado es 5. Siguiente, por favor, por favor, por favor, ok, la siguiente instrucción, sería, MUL, que tiene la misma estructura, que la anterior, va parecida, que es MUL, con el sufijo, de actualización, el producto, que se ha registrado, donde se va a almacenar, el producto, y dos factores, también puse un programa, donde tenemos, en el registro número 1, el número 3, y en el registro R2, el número 5, y realizamos la multiplicación, de 5 por 3, R1, R2, y lo almacenamos en R0, y terminamos 15. Ok, aquí lo que vemos, es de que, en la instrucción, AND, lo que hace, es de que, en esta instrucción, siempre que tengamos, un valor almacenado, en una de las dos variables, va a dar como resultado, 1, o 0, dependiendo, de en qué variable, esté almacenada, por decir, si tenemos, un valor, asignado en la variable, R1, y otro valor, asignado en la variable, R2, nos dará como resultado, 1, pero en el caso, de que, en la variable, R1, no tengamos asignado, ningún valor, y en la variable, en la variable, R2, si tengamos asignado, 1, nos daría, como resultado, 0, porque no tenemos, ningún valor, no tenemos, ningún dato, asignado en el, en uno de los dos valores, y este es el ejemplo, que utilizamos nosotros, en el programa de, KEMU, que lo que hace, es asignarle un valor, a estos dos, y como en este, en esta operación, siempre que tengamos, un valor, asignado en los dos, nos dará como resultado, 1, si tuviéramos nomás, que R1, tuviera 0, y R2, 2, nos daría como resultado, 0, y lo mismo, y viceversa, Siguiente, el problema, y aquí, en la, en la, instrucción de OR, lo que hace, es algo similar, pero aquí, todos los valores, siempre que tengamos, un valor asignado, en una de las dos variables, va a dar como resultado, 1, y solamente, en el caso, de que no tengamos, ningún valor, como podría decir aquí, que R1 sea 0, y R2 sea 0, nos daría como resultado, el valor de 0, pero siempre que tengamos, una variable, en uno de estos dos, nos daría como resultado, el valor de 1, y, ok, por mi parte, le voy a explicar, la instrucción, EOR, pues EOR, como dice, el EOR, realizará, realizará, un OR, exclusivo lógico, bit a bit, entre los dos operandos, colocando el resultado, en el registro de destino, esto es útil, para invertir ciertos bits, esta instrucción, es la misma, que la llamada, XOR, en algunas otras plataformas, bueno, primero que nada, que es el OR, porque también ahí saca de onda, cuando dice EOR, EOR, realizará un OR exclusivo, pues básicamente un OR, es un operador booleano, que da el valor 1, 1, si al menos un operando, o la entrada, tiene un valor de 1, y de lo contrario, tiene un valor de 0, ya sabemos que es el OR, y ahora, simplemente, esto, lo que dice de, de la llamada XOR, en algunas otras plataformas, es otra forma de llamarle, pero bueno, la sintaxis es como ya la mencioné, en un principio, tiene la misma, el mnemónico, con el sufijo, la condición, los operandos, aquí lo único que puede valiar, es el RN, este RN, es el registro, donde guarda el primer operador, no aguanta, creo que es el primer operando, sí, solamente se llama RN, así es, bueno, aquí tenemos en el, es un programa básico, sacado básicamente, del, del póster, pues básicamente, aquí simplemente, estamos moviendo el valor de 10, al registro 1, y estamos teniendo el, el orden del registro 3, R1 y R0, básicamente, como lo expliqué, esto, va a ser, va a intercambiar, los resultados, de bit a bits, entre los registros, entre el registro, al registro destino, va a colocar el resultado, esto como es en bits, no se puede ver gráficamente, de igual manera, lo, como se puede comprobar de ello, es cumpliendo el ejemplo, con el mismo resultado, no, aquí lo que estamos moviendo, son los valores de registro, registro, dando que el resultado, se vaya hasta el registro 3, por lo tanto, el resultado es 1, como se muestra, en el código de abajo, siguiente, bueno, yo les hablaré, de la instrucción MOV, que como dice ahí, MOV, es una instrucción, de lenguaje ensamblador, cuyo propósito, es la transferencia, de datos, entre registros, de procesador, o registros de memoria, aquí abajo, está la sintaxis, la sintaxis de MOV, de la mayoría, de los procesadores, por 86, y compatibles, y a la derecha, puse un mini programa, un mini programa chiquito, donde muestra, los dos usos de MOV, que es donde, al registro 1, se le asigna el valor, del número 4, y al registro 2, el de, el de 6, siguiente, por favor, y también, la instrucción ADD, que es una instrucción, en la cual, sirve para sumar, dos registros, también deje, la sintaxis, y a la derecha, está el mismo programa anterior, donde se le asigna, el registro 1, el valor de 4, y el de 6, utilizando el ADD, se sumaron, vaciéndose el resultado, al R0, y abajo muestra, que pues 4 más 6, da 10, y siguiente, por favor. Ok, yo les hablaré, sobre el comando, ROR, que es rotate right, lo que hace, esta instrucción, es, rotar los bits, del registro, de destino, hacia la derecha, y aquí se indica, que el registro fuente, decide el número de veces, que se rotan los bits, aquí un ejemplo muy claro, de cómo funciona esto, asumiendo que tenemos, un registro, con un valor binario, que sería este, si le indicamos, aquí podemos decir que, le asignamos a, el registro EAX, el valor de 0, X, A, que es 10, 10 en binario, ahora, posteriormente, utilizamos el comando de ROR, y le indicamos, que vamos a rotarlo, dos veces, hacia la derecha, y viéndolo de una forma gráfica, pues aquí se puede ver, primero indicamos el registro, posteriormente lo rotamos, y se pasan los valores, hacia acá, otro ejemplo claro, sería aquí, uno un poco más largo, en el cual indicamos, que se realiza una rotación de 4, pasamos estos valores de aquí, hacia acá, y lo demás se va recorriendo, y así funciona el comando, siguiente, el comando de ASR, significa Arithmetic Shift Right, es similar al anterior, debido a que se realiza, un movimiento con los valores de aquí, aquí dice que es un conocimiento aritmético, a la derecha de 0 a 32 lugares, los bits vacíos en el extremo más significativo, de la palabra se rellenan con ceros, si el valor original era positivo, y también en el caso contrario, en caso de que el valor sea negativo, te van a rellenar con unos, viene un ejemplo aquí, podemos indicar que, el registro, realice un desplazamiento, hacia la derecha de 4 valores, con un valor positivo, en este caso, por ejemplo, vamos a mover este valor acá, hacia acá, y, simplemente se va a rellenar, todo lo demás con cero, acabé de destacar, una cosa muy importante, que es que, cuando se realiza este comando, lo que se hace, es como un tipo de división, digamos que, por aquí dice, esto se conoce como extensión de signo, porque el bit más significativo del valor original, es el bit del signo para números en complementos a 2, y esto significa que al utilizar esta instrucción, se realiza una división de potencia de 2, donde n, es igual al desplazamiento deseado, si realizamos un desplazamiento de 4, va a ser como dividir el valor que tenemos originalmente, en este caso sería este, sobre 2 a la cuarta potencia, que es 16, y me da este valor, y pues en caso de ser un valor negativo, pues simplemente lo desplazamos, de aquí para acá, y aquí se reemplaza por unos, y es la misma funcionalidad, y sería todo, siguiente por favor, Hola, buenas tardes, yo le hablaré del LCL, o Logitechirlef, que su función es, desplazamiento lógico a la izquierda, lo que hará, es que desplazará todos los bits, del registro destino, hacia la izquierda, en las instantes podemos ver el comando que es, LCL, SCON, que es el sufijo con su condición, el registro destino, el registro de donde se mueve, y cuánto queremos que se mueva, en este caso podemos verlo aquí, que es LCL, que vamos a ver, cuatro posiciones, o sea, pueden verlo aquí, que este ha sido desplazado, hacia la izquierda, en cuatro posiciones, aunque claramente, si está hasta el final, por ejemplo, este uno, del 31, se perdió, debido a que no hay más posiciones, más del 31, siguiente por favor, en el LCL, siendo igual, un desplazamiento lógico, pero en vez de ir hacia la izquierda, será hacia la derecha, igual que en el anterior, su condición es igual, LCL, S con su condición, el registro destino, el registro de donde sale, y cuánto quieres que se mueva, bueno, aquí, puse mal la imagen, pero representa lo mismo, o sea, en este caso, si queremos que se mueva, cuatro hacia la izquierda, derecha, este cero, se va a posicionar, hacia acá, como se puede ver, igual acá, el, en el caso del bit más bajo, el registro, se va a perder, el dato se perderá, y aquí puede ver, el programa con su sintaxis, y sería todo, también. Sí, pues, bueno, esto sería todo por la exposición de nosotros, del equipo 2, de las instrucciones. Muy bien, ¿algún ejemplo o duda que tengan, compañeros, en general? ¿Todo bien, Profesor? No coincidió poquito, por el registro AX, es que el registro AX es de Intel. Está acá con nosotros, este, acá se ve ese registro AX, es AX. Allá están los EAX y por acá están los R, el R128456. En la PC es el ESI, SDX, EAX. En el iPad, en el Android, en el iPhone, están todos estos, ¿no? Entonces, por eso fue que rápidamente me quise nada más hacer notar para que no quede en la instrucción ahí. Pero esos que están aquí son de x86, nada más para no confundir a nuestro público. El comando existe, está bien, nada más el ejemplo fue el que... O sea, este ejemplo de abajo no, ese está bien. Más bien el código que está aquí arribita fue el que daba la mención a otra arquitectura que es la que está en la PC común y corriente. Pero todo está muy bien, está muy claro, voces, tiempos, todo está muy bien. No, 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 yo no tengo ninguna duda, al contrario, se agradece mucho, este, las, casi, casi 20 diapositivas, lo máximo que yo soporto el Llamafront 20. Es posición larga, pero precisa, bien, bien, bien ordenada y, y bien, este, con las tonalidades de voz y pausas que se ocupan, ¿verdad? Este, porque si era para que estuviera más rápida, se me hizo justo bien el, el, el trabajo. Más, más que bien. Muy bien, entonces el equipo número, eh, dos, vamos a ponerle respectivo, eh, cien, no hay ninguna duda, ya se comentó. Equipo, eh, no sé, aquí, cien, gracias. Un llamó muy grande, eh. Y aparte de los pequeños ejemplitos, esto, estuvo interesante. Estuvo interesante la manera de proponerlo y qué bien que, que se les funcionó perfectamente bien. Bueno, pues tenemos el uno, el dos, el tres, el cuatro, este, Equipo 5, por ahí andará, el último que queda ya, este, son 15 diapositivas, el CPSS y APSR, este, ¿lo dejamos para mañana o, 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 se estén presionados por sacarlo hoy o lo muevo mañana? Si anda por ahí este compañero, a Raúl o, o, o Hechua. Perdón, 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 este equipo 5 es, sí, este, Raúl o Daniel, este, ¿quién lo muevemos para mañana? Sí, más tranquilo, más tranquilo, ¿verdad? Sí, más tranquilo, más tranquilo, está bien, está bien, está bien, más tranquilo, porque son, aparte, estaba buscando la demostración en, en Raspberry Pi, para que se pueda ver en vivo, pero todavía estoy batallando un poquito con, con los comandos, pero sí, yo creo que para mañana sería mejor. André, pues, muy bien, así lo hacemos, correcto, gracias pues. Bueno, con su permiso, les vamos a cerrar la grabación, a ver a quién le queda la grabación, el primero que entró es el que, queda la, la opción esta, para, esa Silvia, Silvia, es Silvia Alejandra Salazar, a ella le va a llegar la grabación en 10 minutos.